Había dos salas en el tabernáculo. La primera, denominada Lugar Santo, contenía tres objetos sagrados. El candelabro de oro o menorá, la mesa del pan de la proposición y el altar del incienso. La luz del menorá simboliza la presencia divina. De ahí el concepto de que la luz debiera arder continuamente. Simboliza la luz de Dios. Esa es su casa. El lugar donde se reunía con su pueblo. Y la luz era esencial para ese símbolo. Otro elemento era el pan de la proposición, que en la Biblia también se conoce como pan sin levadura. Los israelitas sabían que Dios no comía nada, pero al ofrecerle esos deliciosos panes, que después comían los sacerdotes, manifestaban su anhelo de entregar a Dios sus mejores alimentos. Eran doce panes, y supongo que representaban a las doce tribus de Israel. Las ofrendas de incienso forman parte del culto de muchas religiones antiguas. Simbólicamente, se entendía que el incienso humeante representaba una ofrenda a Dios que ascendía directamente al cielo. Es una alusión simbólica a las oraciones que se ofrecían allí y que subían al cielo a los oídos de Dios. Hacía ascender al cielo un olor grato. Era una ofrenda apropiada para Dios. Oro, incienso y mirra. No quemamos incienso en nuestros templos, aunque en ellos también se ofrecen oraciones con objeto de que lleguen a la presencia de Dios y allí hay una respuesta. En el templo había una cortina especial, o velo, que aislaba el lugar santísimo del resto del templo. El fino velo del templo también es simbólico, ya que era lo único que se interponía entre la persona y el lugar santísimo. Allí estaba el Arca del Pacto, el convenio que unía a Israel con su Dios y a Dios con Israel. Es la sala del trono y el equivalente a la sala del trono celestial, donde Dios mismo mora y se sienta. En el Arca del Pacto se guardaban otros objetos sagrados, entre ellos las tablas de la ley que Moisés recibió en el monte Sinai. Esa sala equivalía a estar en presencia de Dios, y las tablas de la ley recordaban constantemente a Israel que su regreso a Dios dependía de la obediencia a las leyes divinas.